10 5, 4, 3, 2, 1 Vámonos, rasante fondo, derecha, 200 vistos Rasante derecha, dos ojos, patina Por izquierda, tres más 75 Izquierda, cuatro mancha 50 Derecha, cuatro más 200 Así, así, así En la casa derecha, fondo, 300 Derecha, cuatro menos en señal Derecha, cuatro menos en señal, y rasante 100 Derecha, tres más 25 Izquierda, fondo 50 Rasante, más fondo, centro 300 vistos Derecha, tres que dar Y de primer palo, izquierda, dos Derecha, tres que dar Tres que dar Baja, mancha, otra Un poquito pronto Para Raúl Vale, izquierda, uno cruce Tranquilo, está bien No cortar 100 Vale, al pasar el árbol, vale Derecha, dos menos Dos menos Dos menos Bien 75 vistos, izquierda, tres más Para derecha, tres, ojo Derecha, tres, ojo Por izquierda, dos menos 50 Izquierda, izquierda, fondo Vale, vale Izquierda, fondo Por derecha, tres largas Se cierra en cuarta Pero mantén, vale No importa bajar a tercera Vale, izquierda, fondo Bien, derecha, fondo Bien vistos En la derecha Izquierda, tres Más Tres más Otra Bien Ahí Ahora, doscientos Izquierda, tres más Esta sigue en cuarta Derecha, rasante En cuarta Por derecha Cuatro Ojo rasante Pasa a lo fondo Derecha, cuatro Abajo Quita Y frenas un poco Y haces la izquierda Cuatro más larga 50 Derecha, fondo 75 Derecha, cuatro Más Fondo Quinta Por izquierda, fondo 50 Izquierda, cuatro Ojo Aquí sigue cuatro Ojo, vale Cuarta, ahí Bien Doscientos Derecha, cuatro Salir Por doscientos Para ojo Derecha, tres menos Ahí al fondo Derecha, tres menos Parar bien Bien Izquierda, dos En alto Todavía estará un poquito húmedo No mucho Pero bueno Cien Bien Trasante fondo Por centro Ahí en el espejo Izquierda, tres más En cuarta Vale, fondo, fondo ya Trescientos Hay que poner izquierda Cuatro más Ya Vale, derecha Cuatro en las piedras Derecha, cuatro Quedar 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 para izquierda Cuatro Ojo Cuarta Cuatro ojo Se cierra en el hito Por derecha Dos más Bien ya Bien Trasante Por derecha Cuatro más Larga Aguántate un poquito más tarde Un poquito tarde Ahora Vale, bien Trasante Derecha cuatro larga Aguántate por la izquierda Para la derecha Fren un poquito Ya, gas Ya, gas En este Saltará un poquito Izquierda Tres más Y quita Dale, dale, dale No, no Así como iba Quinta Bueno, bien, bien Cuarto Bien Bien, bien, bien Dale, vale